Demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo presupuestario de 1,3 billones de dólares para financiar el gasto del gobierno estadounidense hasta septiembre. El plan recoge una gran partida para gastos en defensa, unos 80.000 millones de dólares adicionales, pero no financia algunas iniciativas del presidente. Donald Trump obtendrá 1.600 millones de dólares para seguridad fronteriza, pero no los 25.000 millones que quería para la construcción del muro con México. Si el Congreso logra aprobarlo antes del sábado, evitará que el gobierno incurra en el que sería su tercer cierre parcial administrativo desde enero y pondrá fin a un prolongado debate sobre las prioridades del gasto para el año fiscal que comenzó el 1 de octubre.